Cielo Rasos de PVC Los cielorrasos y revestimientos de PVC Perfil Plus de Barbieri constituyen una ventajosa solución donde se requiera un material de fácil instalación, libre de mantenimiento, impermeable, resistente a innumerables agentes químicos, autoextinguible y de agradable aspecto estético. Sus tablillas se encastran de manera tal que ocultan los tornillos de sujeción, formando una superficie lisa y brillante. Una buena opción para las terminaciones de tu obra. Cielo Rasos y revestimientos de PVC Perfil Plus de Barbieri Podés conseguir este material en el Emporio de la Construcción, en cualquiera de sus dos locales.